...de presentarme ante el señor con deuda sin saldar. Cuento con vos para ello. Haré lo que me pidáis, majestad. Haréis relación de todo lo que debo y daréis cumplida satisfacción. Disponed para ello de mis bienes. Vended lo que sea preciso. Aún así, sé que no será suficiente. Seguro que algunas serán condenadas con gusto. Voy a revocar títulos y privilegios que pondrán rentas al servicio de lo que os encargo. Beatriz, acercaos vos también. Mis más fieles amigos, vos no os veréis perjudicados en nada, pues por escrito confirmaré el marquesado de Moya que os concedí. ¿Qué importan ahora los dineros y los marquesados? Flaco, favor, hacéis a vuestra salud con tal abandono. ¿Qué hacemos aquí luchando cuando a vos misma lo dais todo por perdido? He de partir sin cargos de conciencia. Disculpadla, mi señora. ¿Cumpliréis lo que os he encomendado? Os lo juro por mi vida, majestad. Ahora id con vuestra esposa. No hierren sus reproches. La cercanía de la muerte nos vuelve muy egoístas. Tenemos más hijas, Chacón. Doña Juana es la princesa de Estudias y tiene hijos fuertes y sanos. Proponéis apartar a sus herederos, que son los vuestros de su destino. Nombremos heredera a María. Uniríamos así nuestros reinos al de Portugal. El emperador no permitiría que su linaje fuese privado de su justa herencia. Y a Felipe no le faltaría el apoyo de Francia. Podríamos con ellos. Pues, majestad, ocupaos de garantizar la paz para vuestros estados en vez de provocar una guerra de impredecibles consecuencias. Aún podemos mantener la línea de sucesión y desbaratar los planes de Felipe, que parece olvidar que aquí está su otro hijo, Fernando. No pocos aprobarían que este fuera nuestro heredero. La reina ya se opuso. ¿Acaso solo yo soy consciente de lo que nos aguarda? Juana le cederá el poder y Felipe reinará. Vos señalasteis el peligro, Chacón. ¿Tanto esfuerzo durante tantos años para acabar así? Yo debería gobernar en Castilla y no un extranjero. Os recuerdo que la reina aún descansa en vuestra cova. Y los castellanos hemos de cumplir fielmente su voluntad. ¿Para que gobierne un traidor? Bien sabéis que no, pero si no respetáis la ley, llevaréis al reino a una guerra civil. Esperaba más de vos, Chacón. Isabel es mi esposa y Juana, mi propia hija. ¿Acaso las amáis más que yo? Gobernando con los sentimientos y no con la razón, no podremos cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Majestad, si la razón os guía, que vuestra propuesta sea razonable. No os llevéis a engaño. Juana no está ya en esta partida. O gana Felipe, o gano yo. Su católica majestad parece muy enojado. Como rey y como padre lo está. Y así os lo advierte. Sabed que quien ofende a la princesa, ofende a Castilla entera. ¿Qué le habéis contado? Nada, que no haya visto con mis propios ojos. ¿Y han visto algo más allá del intento de un esposo desesperado por tratar de evitar las consecuencias del desvarío que sufre su esposa? Procurad evitar las causas y no tendréis que preocuparos por las consecuencias. ¿Me acusáis de agravar el trastorno de la princesa? En este diario se han recogido puntualmente los actos delirantes de Doña Juana. Ven cuánto ha de amar un hombre a su esposa para soportar semejante calvario. Leeldo, vos y vuestro señor. Y juzgadme después. Señora. Ayúdame. Pero no disteis al físico. Habéis de guardar reposo. Ayúdame, os digo. Ayer mismo pensaba que nunca podría abandonar este lecho. Pero hoy me encuentro con algún brío. Vos siempre tan testaruda. Vivo siempre. La mejor amiga que Dios pudo darme. Beatriz. Os necesito cerca. Pero también fuerte y animosa. Veo que os encontráis mejor, majestad. Hoy no me confesaréis vuestra edad. Lo celebro. Eso me anima a elevaros la petición hecha por el marqués de Villena. Solicita una audiencia para presentaros sus respetos e interesarse por vuestra salud. Mucho tardaban los cuervos en asomarse. Don Diego ha entregado un importante donativo para la dote de las novicias pobres. Es un gesto a tener en cuenta. Decid al marqués que le recibiré. Pero ¿por qué aceptáis un encuentro que puede restaros fuerza si sos hijo? Porque, como os dije, quiero dejar saldadas mis cuentas. ¿Estáis seguros de que es él? Sí, mi señor. Hacedle pasar. No. Esperad. ¿Habéis vuelto? Tampoco tensión merezco. Que me recibís en un pasillo. Veo que ha cambiado vuestro aspecto, pero no vuestro carácter. ¿Cuán viejo y cansado volvéis de vuestro viaje? Más que los infortunios y las enfermedades, afectan a mi cuerpo las humillaciones que sin necesidad he de padecer. Y no solo aquí. No es de justicia que para mi regreso de las tierras que conquisté haya tenido que pagar pasaje. ¿Acudís para que la corona os devuelva su importe? Vengo a solicitar audiencia con su majestad. Ah, don Cristóbal. La reina se muere. Lo sé. De ahí mi urgencia. No permitiré que en sus últimas horas la importunéis con lamentos y exigencias. Solo quiero despedirme de ella. Os lo ruego. Estáis asustados. Así ha de ser, puesto que se muere vuestra única valedora. Sin ella no habrá más viajes ni más honores. Para vos, todo termina aquí. Oro. He encontrado oro. Montañas. Montañas de las que se podría extraer excavando solo con las manos. Permitidme ver a la reina. Dejad que muera sabiendo que nuestra empresa culmina, cumpliendo todo lo que de ellas esperaba. Música Me enfermaréis si no descansáis Estar junto a vos es mi único reposo ¿Seguís preocupado por la suerte del reino? No Y tampoco vos debéis temer por ello, pues todo quedará bien dispuesto Así habrá de ser Nos queda tan poco tiempo No hables así Estas son las joyas que más aprecio Y no por su valor Hay algunas de mi madre Están vuestros primeros regalos Es mi deseo que os las quedeis Corresponde guardarlas a vuestras hijas Quiero que cuando las veáis Os acordéis de mí ¿Creéis que necesito de joya alguna para recordaros? Otro deseo tengo Por encima de todos Y llegado el momento Vos podréis cumplirlo Os juro que lo haré He dispuesto que me entierren en Granada Pero quiero reposar donde vos lo hagáis Donde dispongáis Vuestro deseo y el mío son uno Siempre juntos, Isabel En la vida y en la muerte De todo lo que el Señor me ha dado Por eso es su mejor regalo Por eso es su mejor regalo Es manjar blanco Sé que os gustará No os asustéis Soy vuestro esposo Dejad que os ayude Nada ha de hacerse a la fuerza Entre marido y mujer Todo va a ser distinto A partir de ahora, Juana Os lo juro Sois mi bien Sabéis que os necesito a mi lado Debéis recuperaros Salid, hermano Salid Dejadme solos con su altezo Bajesta ¿Hay alguien a quien bien queréis Que a guardas ha recibido? No será entonces el marqués de Villena Podéis pasar Eminencia Reverendísima Rogaba a Dios todos los días Para que me permitiese despedirme de vos Yo aún le rogaré Para que no haya motivo Para despedida alguna Aceptemos los designios del Señor Él nunca se equivoca No os vayáis aún Hay algo que he de decir a ambos Y que juntos debéis oír Sois los dos pilares Sobre los que descansa La iglesia de Castilla Puedo confiar En vuestro entendimiento Muchos son los peligros Que aún acechan a nuestra fe Por ello vos Fray Hernando Hay algo que debo pediros En todo Trataré de complaceros Venced vuestras reservas Y apoyad a la Santa Inquisición Solo ella garantiza La unidad de la fe Y con ello Se asegura El porvenir de Castilla Siempre estaré Del lado de la justicia De Dios No son esas palabras Las que quiero oír A veces Hemos de tolerar Lo que nos disgusta Para obtener un bien mayor Que de lo contrario Sería inalcanzable Sabéis que no soy Un hombre de gobierno Por eso suplico Que confiéis en mí La iglesia de Castilla